Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervén, montate Que es lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Se infirma el olor al chanel Damos mil grados par de botellas Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Dica, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, ma' Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Hoy quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yank, jolipe, y el yank es el remix Y pa' lo que dijeron que no lo íbamos a lograr Dijeron que no la iba a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este la está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién IPA Por todo TJ en un racer Y arriba paso del alto Guanajuato Pura 413 Así es mi compa chinito pa' acá Pura fuerza rígida viejo La marca tiene sello, ese le del ese Con mi carna Arturo nunca la baje Por eso es que ahora se ando al cien Se no dio ni como bajar el ley Y al amo recio pa' acostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Tal vez de la greña carnal Arriba la mafia Somos de la calle Ahorita todos tan callados Ahorita a la REwol Ahorita a la Repl inverter Encuent셔야 un bal deruk Encuentemente amend Transport Denise No mepan ¿Qué es? Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Boy, he say he wanna touch it And tease it, and squeeze it With my piggyback, cause hungry, my nigga You need to beat it, if the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know, this panani is underpeated He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my gold, real I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba W-oh-oh-oh-oh-oh It's just like, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party I used to a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no one can stop me Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba W-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki The only future I see is me and you Mystical lady, misunderstood You turned me around when I was down and it feels so good I follow wherever you go, you know it's true They got me ready to roll When you walk through that door My heart will jump, that's for sure My pulse will beat, double tied In anticipation I'll see you next time 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 Bye-bye